Este es un mensaje para Shakira, o debería llamarte la loba asesina. Mamacita no perdonas, en una sola canción enterraste a tu ex, a su ex y al de todas. Hasta tu pobre suegra salió raspada, eso les pasa por patearle la reja a una loba enjaulada. Y yo sé que a veces te cansas de sanar, de perdonar y de todo eso. A veces solo tienes ganas de traumatizarlos de regreso. Y no importa si fue con una colombiana, con una francesa o con una española, es como si la basura se hubiera sacado sola. Dile cucaracho, ¿tú crees que yo te iba a aguantar tus fiestecitas y tus engaños? Dile yo, la mujer que escribió antología a los 17 años. Y el día de hoy creo que a todos nos queda claro Shakira, que claramente tú no tomas agua de chía. Pero qué más podemos decirte mamacita, fuiste mucha dinamita, para una mecha tan cortita. No te arrepientas de haber sido correcta, aunque hayas sido con la persona incorrecta. No estabas pidiendo demasiado, se lo estabas pidiendo al hombre equivocado. Y a él, yo lo veo despreocupado, cero responsabilidad afectiva, el desgraciado. Shakira te dejo esta frase, y con esto me voy despidiendo. Todo lo malo lo vivo, lo aprendo y me desprendo. A un buen amor se le guardan 28 días de luto, pero a un mal amor Shakira, luto, no me le guardas ni un minuto. No, ni modo mamacita, a facturar cada lágrima, cada mentira, cada desvelada. Y el icucaracho, la facturación no viene clara, viene cara. Y se pueden burlar de ti, subiendo fotos en calzones. Tú déjalos mamacita, hay gente que pudiendo tener caviar, se conforma con frijoles. Mamacita, no te queda más que desearle que le vaya bien, y que tenga buena suerte. No vaya a ser que regrese. Shakira querida, no te queda más que seguir adelante. Y si alguien se quedó en tu pasado, es porque tu futuro le quedaba grande.